Cómo quieres que te vea, deja el equipaje en la ribera y báilalo Haz que este baile merezca la pena, daré lo propio con esta canción Y si al final no hay más que comedia, deja que el reino nos quiera los dos Y que San Juan nos quiera sobera, me haga de esto un negocio menor Cruza los dedos por mí, y antes de que vuelva a mirar, busca el viento a favor Deja el equipaje en la ribera, para verte como quieres que te vea Sabes que todo está bien, no hay error Deja el equipaje en la ribera, para verme como quiero que me veas Lánzate al agua otra vez, aquí espero yo La 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 No cruzas la frontera, todo está en regla, estaré en Mayar. Déjale aquí, paja en la ribera, para ver cómo quieres que te vea. Déjale aquí, paja en la ribera, y tu mando. Déjale aquí, paja en la ribera, y tu mando.